Hola, Verónica. Inés, Isabel, Angel... ¿Qué hora ves allí, Angel? Teresa. Hola, Teresa. Virgita. Hola. Hola. Hola, Gemma. Hola, Beatriz. Beatriz, Beatriz. Esta es mi madre. Hola. Hola, María. Hola, Pedro. La una y cuarto, Miami Time. ¿Qué hora de comer? Hola, Ana. Hola, Ana. Hola, Ruth. Pues no me importaría estar en Miami y darme un bañito en la playa. Angel. Hola, México. Hola, México. Elisa. Hola, Monique. Wave, sí. Me estoy modernizando, Ruth. Ya sé hacer wave. Hola, Nines. Le voy a hacer un wave a Nines. Argentina. Argentina. Hola. Hola, Ana Portillo. Espero que vieras la charla ayer. ¿La viste? Si no, pídela. ¿Que la pida dónde? ¿A ti? No, la charla aquí. La que hice con Samantha y con John. Hola, Pablo y Martín. Es el cumplo de Unai, sí, 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 sí. Ya le hemos mandado sus felicitaciones. Hola, Argentina. Uy, me felicitan a Unai, ¿se acuerdan? Yyyy, a ver si lo ve. Hola, Silvia, Juan Carlos, Ana Portillo. Ese A me parece que es que no lo vio. Que no lo vio. ¿Es así? Ah. La de Samantha y John, ¿la viste? Vale. Y, vale. Hola, Silvia. Pensaba en ti con el tema de las dificultades y todo eso. Oh, dice Nines que se le paró la conexión. Vaya. Bueno, es que se me paró a mí y volvimos, Nines. Sí. Hubo una tormenta muy fuerte y me quedé sin luz. Se fue la luz. Y como a los cinco minutos volvimos otra vez. Felicitan a Unai por aquí. Súper inspiradora la charla. Me alegro, qué bien. Hola, Nieves. Gracias. ¡Silvi! ¿Esta es Silvia? Sí, por allá. ¡Anda! ¡Hola, Marta! ¿Sabes si me coge el teléfono? Silvi, cogele el teléfono, anda. Que luego se me queja a mí. Que quiero hablar con ella. Pues... Hola, Nieves. En cuanto acabe, te llamo, vale. Ese yelo, qué típico es de Silvia. ¡Hombre, Mariam! Estaba preguntándome dónde estabas. Hola, Terán. No se grabó, porque como tuvo el parón ese, ya se me descablaron las horas. Tuve que hacer también parón con Johnny y volver a conectarme y ya era como tres charlas en una y ya no lo grabé. Qué rabia. Pero habrá más, hay más charlas y más cosas viniendo. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Te vimos, eh. Te vimos, te vimos. Te vimos con Sarat. Hola, Pilar. Bueno, yo creo que podemos ir arrancando, ¿no? Venga, sí, porque estos saludos ya se están haciendo interminables. Se hacen eternos, sí. Pero es que me gusta. Bueno, pues le hago un wave a Beatriz y empezamos. Empezamos con el mantra. ¿Me toca a ti o a mí? Creo que a mí. Pues vamos allá. Venga, vamos. Om. Sahana Babatu. Sahana Babatu. Sahana Obunaktu. Sahana Obunaktu. Sahabiriam Karababai. Sahabiriam Karababai. Tejas Vinao Vati Tamastu. Tejas Vinao Vati Tamastu. Mavik Visavahai. Mavik Visavahai. Om. Samti. 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 Om. Samti. 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 Pues voy a leer un texto que nos ha mandado nuestra querida Miss Stretti, que anda por ahí. y que va de lo que a mí me gusta. Es un extracto de un libro de Jean Charles Bouchos. Bouchos. No lo sé. Es francés. No sé hablar francés, pero más o menos así. Y el libro habla de superar el dolor y alcanzar la sabiduría. Y este extracto empieza con un ejemplo. Un ejemplo de una paciente en terapia. Bouchous. Jean Charles Bouchous. Merci. Sí. Sí, pero no sabemos si es francés, es lo mismo. Sí, sí es. Bueno. Entonces, este texto se, digamos, podría titularse o se titula Perdonar en el momento oportuno. Y como digo, empieza como con un ejemplo práctico. Y dice, Sandra ha vivido 20 años con un hombre perverso. Cuando se separan, ella siente un odio que parece completamente justificado. Después de haber leído los perversos narcisistas, me dice, lo he leído, pero paré antes del último capítulo. Ese capítulo trata de la compasión y el perdón de la víctima hacia el perverso. El perdón, si llega demasiado pronto o si es el resultado de una orden, tienes que perdonar, puede ser un tipo de negación. A veces, en lugar de perdonar, negamos nuestro rencor, pero éste reaparece a la menor ocasión. Nuestra violencia puede ser entendida como una forma de energía. Proyectada hacia los demás, se traduce en agresividad o rencor. Vuelta hacia uno mismo, se transforma en dolor. Por eso, el perdón, cuando es posible, nos libera. Una vez más, cuidar de uno mismo es cuidar a los demás. Cuidar al otro es cuidar de uno mismo. La observación tranquila de la cólera, sin rechazarla ni cultivarla, nos ayuda a comprender su origen y su naturaleza. Desde una perspectiva psicológica, muy a menudo la cólera equivale al resurgimiento de una rabia infantil en una situación problemática que nos hace reaccionar. En el ejemplo anterior, Sandra explica que su rencor está justificado. Se comprende perfectamente, pero parafraseando a Buda, le pido que conciba su rencor como un veneno. Imagina que alguien que te parece malo te lanza una flecha envenenada y que no aceptas que te quiten la flecha hasta que la persona no se disculpe o pague por ello. Correrías el peligro de morir envenenada antes de que esto sucediera. Nuestros rencores, incluso justificados, nos pertenecen en exclusiva. Esto de la flecha me encanta. Es que es tan... Imagina que alguien te lanza una flecha envenenada y no aceptas que te quiten la flecha hasta que la persona no se disculpe o pague por ello. Y es que esto es lo que hacemos. Es un ejemplo maravilloso. Es un ejemplo maravilloso. Me gusta mucho, la verdad. Qué lindo lo de la flecha. Es que es muy... Es muy... Cómo nos podemos agarrar al rencor y a esa sensación de tengo que ganar. Tengo que ganar. Tengo que quedar por encima. Esto no lo suelto. No suelto la guerra hasta ganarla. Y cómo yo veo en algunas situaciones cómo este apego a ganar esa guerra es a costa de la felicidad de uno. Y cómo ganar es ser feliz. Y que ganar es ser feliz y no es necesario tener que restregarle esa felicidad al otro. Ganar es ocuparte de tu felicidad. Y me entristece esto, ¿no? Porque... Porque a veces veo casos muy claros, ¿no? Donde... Donde hay gente que está tan agarrada al rencor que se complican tanto la vida, ¿no? Como que se condenan a una infelicidad por no poder soltar ese... por no poder soltar esa guerra, ¿sabes? Como por no decir, ok, me salgo. Tengo que seguir. Tengo que ganar. Tengo que ganar. Tengo que estar por encima. Tengo que ser quien quede por encima. Tengo que devolverla. Tengo que... Y ahí está... Se sigue esparciendo el veneno. Se sigue esparciendo el veneno de esa infelicidad, de esa amargura, de... ¿no? Sí. Lo que pasa es que el texto también habla de que el soltar ese rencor tampoco puede venir demasiado pronto o obligado. Claro. O esto no lo debería sentir. Y a mí eso me viene mucho. Con este nuevo cambio de set, pues me puedo poner así, como de sobradete. Me viene mucho que... que esto pasa mucho en este ambiente nuestro, en el ambiente del yoga y del crecimiento espiritual. Como que no nos permitimos procesar las emociones negativas porque queremos estar ya en el resultado. Entonces, en seguida, hacemos exactamente lo que dice el texto, como empieza el texto, ¿no? Lo hacemos demasiado rápido porque tenemos un mandato de... Hay que perdonar. Para ser un buen yogui hay que perdonar. Entonces, como ocurre y no, no, a mí no me importa, no le guardo rencor. Pero como muy bien dice el texto, la próxima vez que te encontras con esa persona... se la metes. Porque no está limpio. No es verdad. No has perdonado. Te lo has pasado por encima. Y es como todo, ¿no? Como todas esas emociones que no elaboras se quedan. Hasta que no lo limpias de verdad, se quedan. A mí me venía eso, ¿no? Digo, esto nos pasa todo el rato en esta... en el mundo del yoga y de muchas otras... como prácticas espirituales o de autocrecimiento, todo esto, ¿no? Como que pretendemos estar ya iluminados o... Sí. Es como... Es como si en este mundo del yoga, como ciertos... ciertas actitudes, ciertas emociones, están incluso más penalizadas que en otros ambientes. Y tanto. Aunque en general yo creo que... todos nos penalizamos ciertas cosas. Por supuesto, pero en... ¿Sabes por qué? No solamente en el yoga, sino... Yo antes de estar en esto, tampoco me gustaba que me vieran... que pensaran... O sea, que tuviera un comportamiento en el que el otro pueda pensar de mí que soy mala persona o que soy malo o que me he enfadado. Fíjate que se enfada. Fíjate que... que mal carácter. Es como... En la atmósfera que sea, uno piensa en lo que se espera de él, en lo que el otro espera de él y pretende estar... pretende estar ya ahí o algo así. No sé muy bien cómo explicarlo, pero... en esto en concreto... Sí, también es como... Somos muy literales. Como tenemos un estereotipo y... y esperamos nosotros mismos... en los demás también ese estereotipo, ¿no? Esto de... Esto que oyes mucho... como de este no es un... no es... no es un yogui de verdad. Yo pensaba que tú hacías yoga y mira lo que te pasa, ¿no? Es como... es muy... muy literal, muy estereotipado... y al revés. Esto lo digo muchas veces, ¿no? Al revés. Yo la gente... en la que más confío como yoguis cada vez... es más... la gente... a la que le veo... lo negativo o lo menos virtuoso... más a las claras. Es como... cada vez confío más en... en los yoguis así, ¿no? En los que... les veo lo... 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 positivo, lo virtuoso... les veo el trabajo con el yoga... les veo actitudes... pero también veo que lo que... no está trascendido o evolucionado o tan positivo o tal... también lo... también está. ¿Sabes? También son... honestos con eso... son más transparentes y más... que no hacen el personaje, ¿no? y... y pasa mucho aquí... yo creo que... que hacemos el personaje... vamos... yo lo he hecho hasta aburrirme. Es que esto lo hablamos muchas veces... como que... saltamos por encima... o sea... nos pasamos... nos saltamos un paso... que es... el de aceptar lo que sentimos... es... no... tengo que... comportarme y sentir de esta manera... y entonces... me lo trago... me lo trago... si esa emoción... o si esa... reacción... viene... la freno... lo oculto... lo... lo tapo... y... es como cuando quieres criticar a alguien... y entonces lo primero que haces es... no lo juzgo, ¿eh? no lo juzgo... pero... no es como... no vayas a pensar que no estoy yo trascendido... que esto no es juzgar... pero... déjame decirte que este... bueno... pues... si... si en este momento estás con ese impulso de... juzgar o de tal... pues hazlo... si es real... ahora mismo hazlo... y a lo mejor todavía no estás en ese punto en que realmente... no juzgas... es decir... es que... ¿quién está en el punto de que no juzga? nadie... a todos nos sale de vez en cuando, ¿no? pero es como... eso está ahí, ¿no? y disimularlo es... añadir todavía más... ¿no? como más capas... y esto lo hablamos a veces, ¿no? con algunos profesores que no vamos a nombrar... eh... que de pronto decimos... madre mía... ha puesto a este a caldo... justo estaba pensando eso... y dices... como que la primera reacción es... uy... pues oye... para ser un yogui... y la segunda es... pero mira que sincero es... y que poco conflicto tiene... como en este momento... le pasa esto... y no está disimulando... está siendo sincero, ¿no? y tiene otras cosas mucho más... a lo mejor más desarrolladas dentro del yoga... pero en esto... pero por lo menos no hay un disimulo... no hay un tapar... no hay una falsedad con eso, ¿no? y ese es el primer paso para trabajar cualquier aspecto... ser sincero con lo que hay... y poder ver que... a ver... que estamos todos en proceso... hasta que estemos iluminados... y que todos tenemos aspectos en los que hemos... nos ha cundido mucho el trabajo... y otros en los que estamos... con mucho camino por delante... y que es así... como que hay un primer paso de... un primer paso... no sé si es el primero... pero que es... que es importante... yo creo que es el de... sí... me viene la palabra abrazar... abrazar las emociones que te vienen... en vez de rechazar... es como abrazarlas... y yo... a mí me ayuda... esa idea... o sea... me imagino hasta el gesto... del abrazo... cuando estoy sintiendo algo... te produce rechazo... donde enseguida noto... que lo estoy rechazando... y que estoy luchando con eso... es... imaginarme esta idea... de abrazar esa emoción... ¿no? y eso me está ayudando ahora... sí... imaginar eso... imaginar que... imaginar que te atraviesa... ¿no? como ni empujarla... ni agarrarla... sino... dejarla pasar... para mí es una... cosa de recibirla... es de recibir... es... es... vamos a ser honestos... con lo que está ocurriendo... ahora... lo que está ocurriendo... es que está viniendo esto... es difícil... o sea... a mí me cuesta... muchas... muchas emociones... de este tipo... a mí me cuesta mucho... porque... porque caigo todo el rato... en esa clasificación... de no... yo no... es como que viene una idea... de no... yo no puedo sentir esto... yo no... yo... soy un yogui... y encima profesor... yo no... no... no puedo sentir esto... es como que... siento que tengo que tirar... igual suena un poco así... ¿no? pero como que siento que tengo que ser valiente... para permitirme decir... mira... que piense lo que quiera quien quiera... pero me pasa esto... me siento... estoy enfadado... estoy rabioso... o estoy competitivo... y estoy... que estoy viendo que está haciendo este profesor... y me está... me están dando ganas de... no sé qué... y... y cuesta... cuesta... cuesta permitírtelo... porque... porque viene mucha crítica... pero... como que... yo digo... hay que confiar en... en... en que para trabajar en esto... primero me lo tengo que dejar... estar... porque si... lo niego... me peleo... me no sé qué... si lo niego... no puedo trabajar con ello... porque es que no está... bueno... a mí me pasó... me pasó mucho el viernes... ya te lo dije... tuve que trabajar esto... muchísimo... después del encuentro del viernes... donde cuando cortamos... me vino... un... sofocón... de vergüenza... como no he tenido en mi vida... porque tenía la sensación... de que... sí... de una desnudez muy grande... que en el momento a lo mejor no me di cuenta... pero luego enseguida digo... madre mía... o sea... esto es... estoy contando mi vida... aquí... así... flash... entonces... fue una oleada... tan fuerte... que... que me puse... tan... con un estado... que... subí el coche a una acera... me fui a comprar... y subí el coche a una acera... o sea... iba... fuera de mí... hasta que... tuve que decir... a ver... esto... esto es lo que me está pasando... me está dando muchísima vergüenza... ahora mismo... y... y fue todo un proceso de no... intentar no rechazar eso... sino aceptar... bueno... tú me ayudaste mucho... ¿no? diciéndomelo... y... y... y si... como te pongas a luchar con eso... o sea... lo que está pasando... a mí ahí como... lo que más me ayuda... que a mí también hay momentos... en los que me da... vergüenza... esto... y que hay... veces que pienso... pero... ¿para qué? o sea... ¿para qué estamos haciendo esto? ¿por qué nos estamos exponiendo así? como que me entran todas las dudas... que ya sabes... ¿no? pero que ahí... lo que más me ayuda es... cuando entra la vergüenza... pensar... es... ya lo sabemos... y todo es ego... y todo lo que tú quieras... ¿no? pero es un ejemplo muy claro... de decirte... esto es ego... esto es... estás... preocupado por lo que piensen de ti... ¿no? entonces para mí... otra vez eso es trabajo... es decir... bueno... pues... ¿qué más da lo que piensen? realmente... ¿qué más da lo que piensen? ¿no? estamos haciendo algo con... buena intención... en directo... una vez de salen de una manera... otra vez de sale de otra... una... yo he tenido directos... aquí donde me he sentido muy expuesto... me ha dado mucha vergüenza... otros donde me he sentido... muy bien... porque creo que he hablado bien... y me he comunicado bien... y creo que... pero al final... es como todo el rato... estás pensando en... cómo te han visto... ¿no? entonces para mí eso es trabajo también... sí... pero bueno... a raíz del texto... sí... vamos a... a raíz del texto... es... claro... una emoción... que tú consideras buena... o que te gusta... mmm... la abrazas... hombre... tanto la abrazas y no la sueltas... hombre... le das la bienvenida... pero vamos... por todo lo alto... y... y cuando es... algo que no te gusta... es... un agarrarte... a que no... a que no... y una lucha... y una fricción... que cuando uno intenta respirarlo... y... y recibirlo de la... de la mejor manera posible... se transita mucho mejor... mmm... así que... bueno... Silvi... Silvi... no digas esas cosas... que claro... luego... cuando fue el sábado... estábamos comiendo... estábamos hablando... José y yo... que vas a contar... porque ya me das miedo... y me dice... me dijo una cosa muy bonita... muy bonita... muy bonita... y entonces se quedó así... un rato callado... un momento cayó... y me mira y me dice... y esto... me gustaría... que quedara entre los dos... y que no... en el próximo directo... se lo cuentes a Media España... jajajajaja... Y mira... no lo ha contado... pero esto sí lo ha contado... no... pero no lo cuento lo otro... pero... bueno... en fin eso... el tema es que... pero que lo bonito... es... cada vez... poder ser... lo más transparentes posibles... Y ser un recipiente de emociones sin clasificarlas tanto como buenas o como malas, sino como que pasan a través nuestro. Y que este tema, donde a veces nos liamos porque se nos ve, lo que a mí me ayuda es que estamos aquí compartiendo y que estamos compartiendo textos y dando nuestro punto de vista. Lo que nosotros vemos, lo que nos sugieren los textos y que como esto es en un encuadre de yoga, que yoga es experiencia personal, creo que es lo que mejor podemos hacer. Es hablar desde nosotros, de nuestra experiencia personal, de qué nos parece, de qué creemos, intentando no sentar cátedra, no pretender que lo que estamos diciendo aquí es una verdad absoluta o que es una información súper valiosa o no sé qué. Como no despistarnos con eso y ya está. Y tampoco es una cosa súper trascendental ni súper... Entonces, bueno, pues el viernes vino Raquel, que es tu hermana, leyó un texto sobre amor incondicional. Era de cajón que la cosa iba a ir sobre el amor. Y si hablas sobre amor con tu hermana, va a ser muy personal. Y entiendo el pudor. Y a mí también hubo momentos en que me dio pudor, pero a la vez creo que fue súper bonito. Fue súper bonito. Como decía Silvia, como te dijo Silvia, ¿no? Como las ganas que ella traía de hablar del amor que sentía. Era muy bonito. Y sí, y... Sí, no, lo bueno de todo esto es que yo antes no hablaba... Hace años no hablaba nada de mis emociones, no lo ponía en palabras. Y no lo ponía en palabras también porque también las emociones estaban muy castradas. Había muy poca... Muy poco contacto con lo que sentía, ¿no? Ahora siento que puedo hablar más de eso porque también lo siento más, lo permito más, lo que me pasa, ¿no? Y no sé por qué estoy diciendo esto ahora, se me ha ido un poco, pero... También me estaba acordando antes al hilo del texto otra vez. El texto, que lo hemos leído y ahí se ha quedado. No, no, pero estamos hablando de lo que es. Sí, pero que me acuerdo que un... No sé si fue mi terapeuta que me decía una vez, con esta censura a lo mejor de una relación violenta o de autocensura al enfado, ¿no? O a pillar una rabieta, a cabrearte. Hablando con él justo en el ambiente del yoga, incluso eso es como más censurable porque no deberías lo que tú decías como profesor. Pero claro, me decía, ya, pero ese... A lo mejor este punto tuyo así, de cierta agresividad o de pronto, si fueras un broker en la bolsa de Nueva York te ayudaría muchísimo. No solamente no estaría censurado en ese ambiente, sino se valoraría mucho y estarías bien considerado. Es que también depende, ¿no? De en cuándo usamos cada cosa. O sea, que lo hemos hablado otra vez, la violencia no es buena ni mala, es cómo la usas y cómo te relacionas tú con ella, ¿no? Hemos puesto muchas veces el ejemplo de un bombero, que un bombero tiene que ser violento de repente para sacar a alguien de un coche en un accidente. ¿No? O sea, que... A ver si aprendemos, ¿no? A relacionarnos mejor con las emociones, ¿no? Poner en un saco las que son balas y cerrarlo y no querer abrirlo. Porque además ese saco al final se va llenando, se va llenando y un día es que explota. Bueno, no sé, esto es lo que yo pienso. También yo creo que cuando hablamos de esto, de la importancia del perdón, creo que se habla del perdón a nivel interno. No, 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 creo que no quiere decir que tienes que perdonar a esa persona y arreglarte con ella. Claro, porque creo que habla de que a veces te tienes que separar de gente que es... Vamos, a veces no. Te tienes que separar de gente que te hace daño y que no hay un cambio y que te hace daño y que hace daño. Pero de lo que hablas de la importancia de poder tú perdonar a esas personas, aunque te separes, poder perdonarlas. Como poder hacer tu paz con ellas dentro para poder soltar ese rencor que, como dice el texto, es un veneno que se va extendiendo. Para mí, lo último, para mí lo que me quedó más simple es saltarte el paso. Es decir, estaría bien que pudiera soltar este rencor, pero ahora mismo lo que tengo es esto. Y es aceptarlo. Y me quedo con eso. Claro. Que normalmente, en cuanto lo aceptas, ya empieza un poquito a pasar. Empieza el proceso de pasar. Bueno. Bueno, mucho. Me gustaría hablar de más cosas de este texto. A mí también, pero es que nos hemos saltado ya cinco minutos. Venga, venga. Y luego vamos corriendo a la meditación. Y eso no es parar, eso es correr. Entonces, ¿a quién le toca nadie? A ti. ¿A mí? Vale. Pues vamos a hacer una respiración profunda. Exhala. Coloca mano. Tapa el edificio derecho. Inhala por el izquierdo. Tapa. Exhala derecho. Tapa. Inhala. Izquierdo. Tapa, exhala, derecho. Tapa, inhala, izquierdo. Tapa, exhala, derecho. Tapa, exhala, derecho. Tapa, exhala, derecho. Tapa, inhala, izquierdo. Tapa, exhala, derecho. Tapa, exhala, derecho. Tapa, inhala, izquierdo. Y cambiamos, así que ahora empezamos inhalando por el derecho, tapa, exhala izquierdo, tapa, inhala derecho, tapa, exhala izquierdo, tapa, exhala izquierdo, tapa, inhala derecho, tapa, exhala izquierdo, último, tapa, inhala derecho, tapa, exhala izquierdo. Y si quieres hacer otra ronda, empieza de nuevo inhalando por el izquierdo. Gracias. 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 Pasamos a 7 minutos de atención a la respiración. Como ya sabéis, a los 3 minutos y medio toca el regón para continuar otros 3 y medio, quien quiera. Inhala profundo. Y exhala. Inhala profundo. Y exhala. A ver si puedes encontrar algún rencor acumulado de hace tiempo, algo que te pesa. Y si es posible ponerte en la piel de la otra persona para entender un poco su punto de vista. Y quizás acariciar un poquito esto del perdón sin forzarlo. Gracias. 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 Am. 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 OM SHANTE, SHANTE, SHANTE Silvia, he visto lo que has escrito y el que te vaya a amar ahora voy a ser yo. ¿Qué Silvia Verdullas? Sí. Pues hasta aquí hoy. Pues sí, mañana nos vemos a la misma hora. Yo también me he quedado con ganas de hablar más del tema, la verdad. Es que es un tema que da para... Sí, había muchas cosas. Porque estaba la parte de cuidarte a ti es cuidar del otro y cuidar del otro es cuidarte a ti. Y eso también da para hablar un montón. Sí. Porque hemos hablado mucho en estos encuentros de la importancia de la comunidad. De cuidarnos a nosotros para cuidar al otro y cuidar a la comunidad para cuidarnos a nosotros mismos. O sea, eso no puede ser separado. Tiene que ir junto, ¿no? Y es un punto que a mí me parece muy importante y que hay que recordarlo una, una y otra vez. A ver si las dos Silvias van a tener que ir en el mismo barco, ¿eh? Menos cachondeitos a las dos. Bueno. Sí, que me venía mucho el tema de... En esto seguro que Streti sabe más probablemente, pero me viene mucho con todas las terapias que se han hecho... Apoyo a todas las terapias que se han hecho para ayudar a víctimas en casos de guerra, por ejemplo. Bueno, toda esta vertiente que habla de la importancia de la víctima de poder perdonar al perpetrador, ¿no? Después de un trauma. Por el bien de la víctima y por el bien del perpetrador también, que es fuerte, ¿eh? Pero por la sanación en esa relación. Tú lo contabas un día, ¿no? De un caso de una periodista... Sí, no recuerdo. ¿No eras tú? No recuerdo. Una periodista de color que entrevistaba... Sí, 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 de la supremacía blanca. Sí, y hay otros casos, ¿no? Hay casos de... Ha habido muchos casos de víctimas del terrorismo que han ido a la cárcel a... A conocer al terrorista. A conocer al terrorista y a hacer un trabajo de perdón. Y de lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Que es fuerte, ¿no? Muy fuerte. En fin. Fíjate, a lo mejor yo he oído de algunos casos donde la intención no es ir a perdonar al principio, pero al final pasa eso. Cuando se conocen, ¿sabes lo que te quiero decir? A lo mejor a veces el primer paso para ir no es perdonar, es ir a decirle, tal, pero empieza a haber una empatía y al final de ahí sale el perdón. Que como alguien decía ahí, el amor igual que el perdón no es algo que se pueda forzar, sino que surge. Bueno, pues nada, mañana Yuguis Kardashian volverán a las 7 y cuarto. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno. Muchas gracias por estar. Hasta mañana. Chao. 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 Gracias.